¿Cuál es la causa real de mi coraje o mi incomodidad? La justicia, el mago y el caro. Bueno, pues la causa de mi incomodidad, pues si vemos aquí que es el carro, en el pasado, que está mirando al mago y que está mirando a la justicia, la causa de mi incomodidad es mi orgullo. ¿Vale? Aquí tenemos el carro, que como está incómodo, estaba preguntando la causa de la incomodidad, el carro en negativo es el orgullo. O sea, siempre que yo estoy incómodo de algo, es porque soy soberbio. Entonces quiero o manejar a la vida, o manejar a los demás, manejar... Yo quiero que las cosas sean como yo quiera. Yo veo las cosas de una determinada manera. Entonces, ¿ves? La causa de la incomodidad es el mago que está trabajando para... Y que está mirando aquí a la justicia. La justicia es la idea de lo que yo considero justo. Es decir, lo bueno y lo malo. Es decir, es alguien que aunque sea ateo, ¿ves? Se leyó el primer capítulo del Génesis, ¿ves? Y como le gusta tanto a los ateos la Biblia también. Y dijeron, pues yo voy a comer del árbol del bien y del mal. Y esos son tipos de personas que te dicen todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Y ya está todo establecido. Esto es bueno y esto es malo. Yo cuando me incomodo, pues cuando el mundo hace cosas malas. La gente alrededor mía hace lo que yo considero que es malo. Y cada persona va a tener una consideración según su ideología de algo que es malo. Entonces todos siempre tenemos incomodidad. A no ser, a no ser que afecte el mundo tal y como es. Es decir, me afecte a mí. Por eso te está dando la solución aquí. El colgado. El colgado. Es decir, yo no me incomodo en mi soberbia cuando yo me cuelgo a mí mismo. Es decir, dejo de intentar cambiar a los demás. Porque el colgado es cambiarme a mí mismo. Dejo de actuar en el exterior. Y aquí es cuando llego a la humildad de la estrella. ¿Qué significa la humildad de la estrella? Pues la humildad de la estrella es alguien que no quiere cambiar nada, pero está actuando en el mundo. Por eso tiene las dos jarras de agua, que es el signo del acuario. Es decir, actúa en el mundo. Ayuda a quien le dé la real gana. Y no para de ayudar y de servir a la humanidad. Pero su intención no es cambiarla. Su intención es simplemente ayuda. Y dejarle la libertad al otro. Es decir, cuando el otro está equivocado y queremos que vaya por el buen camino queriéndolo cambiar, eso es soberbia. Porque quién sabe cuál es el buen camino para esa persona. Cómo sabemos que es un buen consejo para alguien, ¿no? La causa es la soberbia. Mi idea de lo justo y de lo bueno. Y de querer trabajar para cambiar eso. El mago es el trabajo. Es decir, yo quiero trabajar para que mi idea de lo justo, de lo bueno y de lo malo sea, la tenga en todo el mundo. Es decir, me convierto en un cura, en un religioso de la Edad Media. Aunque habrá un partido político ateo. Es la misma actitud de la humanidad. Querer cambiar al otro. Y ahí se cometen crímenes. Por las ideologías más bonitas del universo. En pos del amor y del bien. Del bien cuadro mío, claro. Puedo hacer todas las guerras santas del mundo. Y se han hecho. Se hacen guerras santas en las religiones. Se hacen guerras santas en la política. Por ideales. Y aquí cualquiera con su soberbia va a la lucha armada. Punto. ¿Cuál es la lucha armada? Pues voy a defender una nación. Voy a defender un dios. Voy a defender una idea. Voy a defender una economía. Un estilo de economía nuevo. Y entonces yo quiero que todo el mundo lo haga. Pero el verdadero, el que cambia el mundo de verdad, es el que se ha cambiado a sí mismo. Y ahí, convirtiéndose en la estrella, se convierte en servidor de la humanidad. ¿Quién ha conseguido eso? Muy pocas personas en el mundo lo consiguen. Suelen ser profetas. Suelen ser gente de un nivel muy grande. Que después se reúnen sus seguidores y hacen guerras santas por él. Pero ya está más muerto que qué. ¿Sabes? Suelen ser gente muy especial. Que ni han hecho religiones. Ni han hecho ideologías. Ni siquiera han escrito un libro. Pero tienen esa falta de apego a sí mismos. ¿Y qué es el apego a mí mismo? El apego a mí mismo es el apego a mis creencias. Cuando yo no tengo apego a mis creencias, yo no me incomodo. ¿Qué persona o qué situación me va a hacer a mí incomodar si yo no tengo apego a lo que creo? Cuando en el Génesis, que sí hay una sabiduría, si no se interpreta, evidentemente, de manera literal, pero si no interpretamos de una manera simbólica, ese es el infierno. Cuando la parte oscura de Adán, que es la serpiente, en la Cábala, quien tenta no es Eva. Es la serpiente. Y se dice que la parte oscura de Adán es el Satán. Y la parte oscura de Eva es Lilith. ¿Vale? Que en la tradición cabalística hay dos partes oscuras. La femenina, Lilith, y la masculina es Satán. O sea, es el propio parte de Adán la que tenta a Eva, que es nuestra parte femenina, para que coma del árbol del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Que es para que comamos de la dualidad, para que nos vayamos a un extremo de ideología o a el otro. Para que miramos el mundo diciendo esto es blanco o es negro. Eso lo hace el propio Adán, que es la serpiente, tentando a Eva, que es mi parte femenina. Esto es más complicado, porque en Cábala se escriben tratados sobre esto. ¿Vale? Cuando yo logro comer del árbol de la vida, ¿os acordáis en el Génesis? Dice, y allí puso Dios, ya ve, el árbol de la vida y puso un querubín con una espada llameante que daba y giraba muchísimo para que no comiera, porque cuando el hombre coma no vaya a ser que se haga inmortal. Es decir, si Dios no hubiera querido que comiéramos del árbol de la vida, un Dios inteligente, ¿qué hace? Corta el árbol de la vida y ya está. Es decir, o no lo nombra, o no lo dice. Pero es como cuando el árbol es del bien y del mal. Es que muchas veces hay que decir, ¿qué dijo Dios? Mira, imaginaos, estaba el mundo, Can y Eva, los dos pelotas, y ahora todo el planeta tierra lleno de árboles. ¿Me entienden? Estaba el Sahara, porque en la época el Sahara era un vergel, ¿no? Estaba el río Tigris, y el Éufrates, estaba aquí el Guadalquiví, estaba todo Sudamérica, todo lleno de árboles. El Guadalquiví, claro. Y bajó Dios, y dijo, mira, hace lo que yo me la... Que era la pregunta. Pues ahora decido, pues ahora voy a comer del árbol del bien y del mal, perdón, del árbol de la vida. También prohibido. ¿Prohibido por qué? Por un ángel que tiene una espada, llameante, dando vuelta. ¿Qué es eso? El símbolo de la mente. La espada, es el símbolo del mental, de mis pensamientos. ¿Quién es el único que me prohíbe comer del árbol de la vida? Mis pensamientos que dan vuelta. Es decir, ahora pienso que una cosa es mala, es buena. Y ahí dando vuelta a lo malo, lo malo, lo bueno. Esto no, esto sí, esto no, esto sí. Esta ideología, la otra, el mundo va por aquí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Si yo subo de eso, y de esa dualidad eterna de mis pensamientos, que me hacen que no pueda dormir por la noche, y me acuesta a las tres, a las cuatro de la mañana, y después me levante a las ocho con ojera, si yo logro ir detrás de esos pensamientos, como del árbol de la vida. Y ahí ya me estoy conmigo. Y el árbol de la vida está aquí, en la última carta del tarot, porque el tarot es siempre sabio. ¿Veis ahí? En la carta de la estrella, como hay dos árboles. Uno con unas manzanas de oro, con un pájaro negro arriba, y que va a ir después al otro árbol, del árbol de la vida. Es decir, tenemos que ir del árbol del bien y del mal, al árbol de la vida. Y ahí ya lloramos y estoy incómodo. Resumiendo que realmente esto no lo hace bien. Estos pensamientos, estas creencias no... No, hay que ir de la justicia, que es un ocho, al diecisiete, que es la estrella, que es otro ocho, pero donde he trascendido la dualidad, porque me he atrevido a ir más allá de mis pensamientos. Y el colgado es meterme en mí. Métete en mí. No critique tanto a la sociedad, a los demás. Métete en ti y mira en tu vida si estás haciendo lo mismo que la sociedad. Porque si algo me incomoda mucho, si yo veo a alguien de súper derecha que me incomoda tanto, y yo no puedo con eso, yo te aseguro que en tu familia y en tu vida tú te comportas igual que ese. Aunque tú seas del extremo contrario. Y si eres del extremo contrario, de súper izquierda, ¿no? O de súper derecha, y te da mucho coraje de alguien de la súper izquierda, yo te aseguro que en tu vida privada eres como ese que te da coraje. Así que la ideología hay que llevarla al terreno de la realidad. Y en el terreno de la realidad no hay ideología. Hay hechos. Bien hechos. Que cuando algo te molesta, el problema es tuyo, y es algo que tienes que eliminar de tu vida para ser feliz. Hoy no se puede decir nada más. Es ahí arriba, Michel. Sí, sí. ¿Ha estado? Hoy no he dejado... Ya no digo nada. Porque ya, hombre, 10. Declaramos 10 para Michel. No, porque sería una incomodidad. No, eso sería... No, sería una incomodidad. Es la dualidad, el miedo. Pero tendría que seguir de fondo. ¿Sabe por qué? Porque el 10 implica que estaría en el Edén. Y el Edén, os puedo asegurar que es un aburrimiento. Por eso, Adán y Eva tuvieron que comer sus cosas y irse del bien y del mal y vendarse todas las ideologías de un bando y del otro, ¿no? Claro, y mirarse para Cuenca. Se ponían mirando para Cuenca y miraron... Metaron Cuenca primero, ¿no? Pero después abrieron la Cuenca de los ojos y comieron del otro árbol. Ahí es muy bien. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué haces, Diego? Hacia bantarnos a todos. Ya se manyked, yeah. Hacia bantarnos. Gracias. atorium. Gracias por ver el video.